Los casi 300 empresarios agremiados en la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio de Guayaquil consideran que las relaciones empresariales con los Estados Unidos se verán fuertemente trastocadas con la salida de los embajadores de ambos países por ser para sus gobiernos personas non-gratas. Pero usted sabe que eso no depende de nosotros, sino depende de los congresistas de los Estados Unidos y ellos aparentemente creo que pueden negar las preferencias alancerales con el Ecuador. El presidente del gremio cree que el impasse diplomático se presenta en un momento nada conveniente cuando nuestro país tramitaba por novena ocasión una nueva extensión de las preferencias alancerales andinas cuya vigencia se viene gestionando anualmente desde el 2002. Nosotros le hemos pedido al canciller Patiño que lo que haga para el Estado ecuatoriano, para el gobierno ecuatoriano, para el comercio ecuatoriano son relaciones o tratados o acuerdos comerciales bilaterales de más largo plazo. Carlos Estarellas Velázquez, experto en derecho internacional, cuestiona en cambio la veracidad de los cables publicados por Wikileaks. Dice que son informaciones que no se basan en fuentes oficiales del gobierno norteamericano, sino en simples apreciaciones de embajadores y funcionarios de ese país. Porque en el cable que yo he leído, que salió en los periódicos, dicen que se acercaron un grupo de personas a decir que supuestamente el presidente conocía. No es que la embajadora señala que el presidente conocía. Y estos cables fueron robados. Entonces, evidentemente estamos en un supuesto... Y asegura que la expulsión de ambos representantes diplomáticos es una situación que puede remediarse con el diálogo, siempre y cuando sea el Ecuador quien lo promueva. Y esperemos que esa reanudación dé como consecuencia que posteriormente se nombren embajadores. En Ecuador es la segunda ocasión que un embajador norteamericano es expulsado tras ser considerado persona non grata. El primer hecho ocurrió en 1967, cuando el entonces embajador de Estados Unidos, Wimberley Coer, pronunció un discurso contra el gobierno del entonces presidente ecuatoriano, Otto Arosemena. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública.